...por la mesa, con ensalada de quinoa, pescado frito, pay de manzana y vino blanco comenzó el cambio de mando. Pedro Pablo Kuczynski recibió en su casa a Ollanta Humala y a Nadine Heredia y afinaron las coordinaciones para este 28 de julio. A propósito, tenemos en las imágenes a Nancy Lange, que participó de este almuerzo. Buenas noches, bienvenido a Noventa Central. Buenas noches. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski terminó con las especulaciones y presentó el primer gabinete de su gobierno. El gobierno encabezado por Fernando Zavala incluyó nombres esperados como Jaime Saavedra, que sigue en Educación, viejos conocidos como Ana María Romero en el Ministerio de la Mujer y Eduardo Ferreiros en Comercio Exterior y sorpresas como Carlos Basombrio en Interior, Marisol Perestello en Justicia y sobre todo Cayetana Aljovín en Desarrollo e Inclusión Social. Y esta noche conoceremos a los peruanos que sobrevivieron al feroz atentado yihadista en la ciudad de Niza, en la costa azul de Francia, desde un joven estudiante de beca 18 hasta un héroe que arriesgó su vida para rescatar a las víctimas. Todos estuvieron cerca del camión, conducido por un terrorista suicida que atropelló a una multitud y vivieron para contarlo. Y en nuestro informe especial pasaremos revista a los proyectos de inversión que deja Ollanta Humala. Evaluaremos grandes obras como carreteras o el esperado Metro de Lima, pero también sabremos qué queda pendiente luego de estos cinco años de gobierno nacionalista. Además les contaremos estas otras noticias, las reacciones al gabinete Zavala, posiciones a favor y en contra, luego de conocerse los nombres de los integrantes del primer equipo ministerial de Pedro Pablo Kuczynski. El rostro del terror se conoció que el suicida, el chofer que manejaba el camión que arrolló a decenas de personas para matarlas en Niza, Francia, era un tunecino nacionalizado francés que tenía antecedentes de violencia. Golpe de estado en Turquía, militares opositores al presidente Erdogan toman diversas sedes de gobierno, pero son derrocados. Conozca las condiciones en las que estudian los niños que viven en las zonas afectadas por el friaje, donde las temperaturas descienden hasta los menos 15 grados centígrados. Y luego de varios días de especulaciones, Pedro Pablo Kuczynski terminó con el misterio. El presidente electo dio a conocer los nombres de los integrantes de su primer gabinete ministerial. Veamos todos los detalles de este esperado anuncio. Bueno, tengo que revisar la lista de ministros. Ya está terminada, ya está terminada. Trece hombres y cinco mujeres conforman el nuevo gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, quien reveló sus nombres leyendo una lista, pero Latina mostrará a continuación los rostros de los futuros ministros de PPK. ¿Qué nos puede comentar? Es una razón muy importante. Va a ser un súper gabinete. Así lo adelantó Alfredo Thorne, quien desde hace varios meses sabe que será el ministro de Economía. A él se sumaron Cosme Mariano González en Defensa, Carlos Basombrío en Interior y Jaime Saavedra, quien continuará en el cargo de ministro de Educación. Así como Saavedra, varios se reunieron con Zavala y PPK antes de ser anunciados públicamente. Es el caso del diplomático Ricardo Luna, quien será el ministro de Relaciones Exteriores. También fueron mencionados Patricia García Funegra en la cartera de salud, Bruno Yufra Monteverde en la producción y Alfonso Grados, quien acompañó a PPK en casi todos los viajes de campaña en el Ministerio de Trabajo. Otro miembro de Peruanos por el Cambio es José Manuel Hernández, quien será ministro de Agricultura. La lista continúa con Edmer Trujillo Mori en Vivienda y Ana María Romero en el Ministerio de la Mujer. Cayetana Aljovín, quien por motivos personales no pudo postular al Congreso, será la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La sorpresa es Cayetana Aljovín en el Mibis. ¿Qué criterios se ha evaluado para tenerla ahí? Gestión, gestión. Tiene programas muy importantes de becas, de pensiones, de alimentación que hay que manejar bien. Más personas que se reunieron con Kuchinsky se sumaron al gabinete, como es el caso de Jorge Nieto, quien asumirá el Ministerio de Cultura. PPK también anunció a Eduardo Ferreiros en Comercio Exterior y Turismo y Gonzalo Tamayo en Energía y Minas. Hace algunos días, el vicepresidente electo Martín Vizcarra fue confirmado como el futuro ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Para qué está el ministro de Transportes? El viernes lo anuncio. En el Ministerio del Ambiente estará Elsa Galarza Contreras y en el de Justicia, luego de varias reuniones, se confirmó a la congresista Marisol Pérez Tello. Antes de culminar su mensaje, el presidente electo dedicó unas palabras para quien será su premier, Fernando Zavala. Yo recuerdo cuando salí del premierato, es un consejo que te doy a ti, ¿no? Fui con creo que 64 investigaciones, varias constitucionales, y aquí estoy vivito y coliante. Este domingo, PPK tendrá la primera reunión de coordinación con el futuro gabinete. El primer gabinete ministerial de Pedro Pablo Kuczynski nos trae rostros conocidos y otros que incursionan por primera vez en la política. Conozcamos la trayectoria de los próximos ministros. Era el ministro más esperado. Para ese puesto se había boceado a Daniel Durresti y a Gino Costa. Me estoy preocupando de buscar al mejor ministro al interior. Y ese ministro tiene que tener, obviamente, firmeza porque hay que tomar grandes decisiones. Carlos Basombrío será el hombre que tendrá que solucionar el problema que más aqueja a los peruanos, la inseguridad ciudadana. Al igual que José Luis Pérez Guadalupe, es sociólogo e investigador en temas de seguridad. Y frecuentemente opina sobre este tema. Pero en el tema de seguridad ciudadana que usted pregunta, creo que ha sido un desastre. Hemos empeorado en cantidad, pero también en cualidad del delito. Tiene experiencia en el sector. Fue viceministro del interior en el gobierno de Alejandro Toledo, jefe del gabinete de asesores, coordinador de la Comisión de Reestructuración de la Policía y miembro de la Comisión de Modernización de la Policía. La otra futura ministra con experiencia es Ana María Romero. Ella fue titular de la mujer dos veces en el gobierno chacano. En la segunda ocasión, asumió para apagar el fuego frente a las denuncias de corrupción contra su predecesora, Nidia Pueyes. Se mantuvo en el gabinete que lideró PPK. El actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, también repite plato. Tras una gestión que fue elogiada por varios sectores, se reunió con Zavala y PPK y seguirá a cargo de este sector. Eduardo Ferreiros es otro que conoce su ministerio. Desde 1999, fue asesor de comercio exterior y fue viceministro durante el segundo gobierno de Alan García. Marisol Perestello es otra de las sorpresas. Abogada de profesión, resaltó entre sus colegas en este congreso. Fue boceada para ser la nueva presidenta del Partido Popular Cristiano. También llama la atención Cayetana Aljovín. Ella estuvo boceada para ir en la lista al congreso de PPK, pero a última hora quedó fuera. Gran parte de su experiencia profesional está en el sector privado, aunque fue viceministra de Comunicaciones y directora de Proinversión. Todos ellos tienen la dura tarea de superar las primeras críticas que ya se han hecho contra este gabinete. Tras conocerse los nombres de los integrantes del gabinete ministerial, congresistas de diversas bancadas electos expresaron sus opiniones. Hubo reacciones de todo calibre. No todas fueron rosas para el equipo ministerial de Pedro Pablo Kuczynski. Es un gabinete demasiado tirado al sector privado, gran empresarial. Vemos a un gabinete que no entusiasma. Ha privilegiado el tema tecnocrático al político. Desde varios flancos, no solo cuestionaron la composición del gabinete Zavala, sino que también descalificaron a varios de los futuros ministros. Ya han tenido un paso por el ministerio y que salieron sin pena ni gloria, como el señor Basombrío. No solamente eso, fueron los años más violentos, por lo menos en el norte, en Trujillo, de donde yo provengo. Fueron años muy difíciles, muy duros. Hubo mucha violencia, mucho sicariato. Y bueno, él fue viceministro del interior. Para Daniel Salaverri y Javier Velázquez Quesquén, la designación de Jaime Saavedra en educación y Cosme Mariano González en defensa, revela una cuota de poder brindada al gobierno nacionalista. A muchos nos preocupa porque no vemos realmente esa reforma de la educación. Pareciera que están cumpliendo con pagarle los favores que el señor Humala, la señora Heredia, el premier Gateriano, le hicieron al señor Kuczynski en plena campaña. El nuevo ministro de defensa es un hombre de confianza de los ministros de defensa de este régimen. Entonces, este es un homenaje, un premio a ese ministerio que ha conducido mal a este gobierno. Por su parte, el vocero del Frente Amplio, Marco Arana, sostuvo que Cayetana Aljovín y Elsa Galarza no cuentan con experiencia para conducir los portafolios de inclusión social y ambiente. ¿Qué noción tendrá la señora Aljovín de políticas sociales? La de las empresas y su responsabilidad social, que es redistribuir regalos o dádivas entre la población. El nombramiento de la señora Galarza, no conocemos ninguna credencial que lo vincule al tema de los derechos ambientales. En el Perú, en una situación en la que la Defensoría del Pueblo manifiesta que hay más de 200 conflictos que el nuevo gobierno va a heredar. Tras la juramentación del gabinete, el equipo ministerial tendrá 30 días para solicitar la cuestión de confianza del Congreso. El presidente Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski compartieron un almuerzo. Acompañados por sus esposas, afinaran las coordinaciones del cambio de mando que protagonizarán este 28 de julio. Tremendo almuerzo compartieron Pedro Pablo Kuczynski y el presidente Ollanta Humala. Una carismática Nancy Lange y la primera dama Nadine Heredia dieron más detalles sobre el banquete presidencial. De esta manera se desarrolló el tercer almuerzo entre el actual presidente y el presidente electo, en la residencia de San Isidro de PPK. Humala destacó a su anfitrión y reveló parte de los temas que trataron durante la reunión. No hemos conversado de manera abierta, yo creo que Pedro Pablo también tiene experiencia en el Ejecutivo. Esta visita fue la primera que hace el presidente a la casa de Kuczynski y como fue antes del anuncio del gabinete, ninguno quiso opinar sobre la continuidad del ministro Jaime Saavedra. Presidente, ¿qué opina del interés que ha tenido Pedro Pablo Kuczynski por su ministro Jaime Saavedra? Bueno, es una pregunta que yo le dejaría en todo caso a Pedro Pablo. La pregunta estará en 27 minutos después del anuncio. Tras la reunión, PPK defendió a la primera dama de sus investigaciones y dijo que esos temas no se trataron en el almuerzo. La fiscalía, el procurador, le dedican miles de horas, centenares de miles de soles a investigaciones que en realidad no tienen mucho asidero. Kuczynski y Humala no descartaron reencontrarse antes del 28 de julio. A primeras horas de la mañana, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski se presentó ante la segunda fiscalía anticorrupción. Respondió por una ley emitida en el gobierno de Alejandro Toledo que habría beneficiado a varias empresas que estaban a cargo de construir la Interoceánica Sur. Mire, tiene que ver con el proceso de la licitación de la Interoceánica Sur y contesté todas las preguntas que tenían. Así explicó Pedro Pablo Kuczynski su inesperada llegada a la fiscalía. Tenía que responder por el caso Lavallato en su condición de investigado. Que hizo una denuncia contra Toledo y contra mí que no tiene ninguna base, ¿no? Y todo eso se ha aclarado. PPK permaneció por más de tres horas en la Fiscalía Anticorrupción y al salir restó importancia a la investigación. Es una pregunta técnica sobre una ley que se dio, que dio el Congreso en la época de Toledo y que yo refrendé como primer ministro. El presidente electo asegura que ya no tiene cuentas pendientes con el Ministerio Público. ¿Va a ser citado próximamente? No, 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 ya no hay citación. Y culpó a sus adversarios de la campaña por esta citación. Todo esto viene de la contienda electoral de algunos partidos que usan estos métodos bastante lamentables contra sus oponentes, ¿no? Para calmar los ánimos, Kuczynski volvió a tomar con humor algunas preguntas de la prensa. ¿Algo finalmente que decir a la población, digamos, en este día tan importante? Bueno, yo estoy esperando de que el clima mejore porque está horrible. Este lunes, Pedro Pablo Kuczynski viajará a Piura. El actual presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se renunció a favor de que el Congreso otorgue facultades legislativas al próximo gobierno. Dijo que esta solicitud no implica un cheque en blanco. Presentado el próximo gabinete Zavala, ahora la primera batalla política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, parece que estará en el Congreso. Por ello, el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, se pronunció a favor del otorgamiento de facultades legislativas al nuevo régimen. Acá no hay cheque en blanco porque teniendo la oposición el control absoluto, porque eso es lo que tiene Fuerza Popular hoy día, el control total del parlamento, no hay que preocuparse por cheques en blanco o este tipo de especulaciones. Cateriano indicó que Kuczynski merece tener un tiempo de gracia para empezar a aplicar sus propuestas de campaña. Yo confío que la sensatez va a predominar y que de lo que se trata ahora no es de un ajuste de cuentas políticas. El primer ministro, Pedro Cateriano, presenció junto al ministro de Defensa, Yaque Balakidi, el arribo del buque Ferré a la base naval del Callao. La nave, una donación del gobierno de Corea del Sur, será destinada al servicio de guardacostas en toda nuestra frontera marítima. Tras la actividad, Cateriano también hizo un breve comentario sobre las críticas al presidente Ollantumala, por develar su propio gusto en Ayacucho. Bueno, es hasta donde estoy informando una decisión que adoptó la municipalidad, no adoptó el gobierno, y eso es lo que ha ocurrido. A nombre del gobierno peruano, Cateriano reiteró sus condolencias y solidaridad a Francia por el atentado terrorista en la ciudad de Misa. Justamente el mundo continúa conmocionado por el brutal atentado en la ciudad francesa de Misa, que dejó más de 80 personas muertas, arrolladas intencionalmente por un camión. Tres peruanos se encontraban en el lugar del atentado y vivieron, para narrar los dramáticos momentos que les tocó vivir. Mientras corría, gritaban, esto es un atentado, esto es un atentado. La gente estaba corriendo, y luego lo siguiente fue un camión. El camión de la desgracia que enlutó no solo a Francia, sino al mundo entero. Todo era pánico, todo era miedo, todo era gritos y todo, no sabían por dónde ir. Estos jóvenes son peruanos, sobrevivientes de este atentado terrorista. Todos se encontraban en Misa, en puntos distintos, pero a metros de la tragedia. A horas del ataque, los estudiantes Andrés Arfán y Joel Fernández volvieron al lugar donde perdieron la vida más de 80 personas. Como podemos ver, existe un panorama desolador aún. Existen personas que siguen grabando de minuto a minuto de todo lo que está aconteciendo en Misa. Miguel llegó a ver el espectáculo de fuegos artificiales por la toma de la bastida como todos los 14 de julio. El camión de la muerte prácticamente lo rozó. El camión pasó al frente, al frente donde yo estaba, ¿no? Atraversó la barrera de seguridad y donde empezó a atropellar a todas las personas, ¿no? No dudó, su reacción fue instantánea. Con mi amigo estábamos ayudando a los niños a ponernos en un lugar porque se habían perdido por el caos y toda la gente, la magnitud que estaba ahí. Eran cerca de 10.000 las personas apostadas en el paseo de los ingleses. Escuchamos gritos, escuchamos desesperación. Joel, estudiante de ingeniería, habló por varios minutos más de lo habitual por teléfono con su padre. Fue esa llamada la que salvó su vida. Sí, francamente, cada vez que pudo pensar en eso, me hagan los fríos. Al igual que a Miguel, a este joven también lo podemos llamar un héroe. Dejaron de sonar los disparos y corrió a ayudar. Lo primero que hice fue, como había demasiado cuerpo en la pista, todos desfigurados, miembros, parte de personas en las calles, lo primero que hicimos fue cubrir con sábanas y con todo lo que podía sacar las demás personas que ayudaban, porque hubo mucha gente que ayudaba. Desde lo alto del departamento de una amiga, Andrés siguió los consejos que le dio su padre. Lo primero que tenía que hacer, como siempre le digo, tirarse al suelo, cubrirse la cabeza con ambas manos. Me tapé los ojos y no vi el momento del impacto, pero escuché los sonidos que generan este impacto y cómo la gente gritaba. Estaba a salvo. La situación en Francia hoy es desoladora. La policía intensificó las medidas de seguridad en la Embajada de Francia en Lima. El embajador francés, Fabrice Morier, se refirió al ataque terrorista en Niza. Policías de la Dirección contra el Terrorismo rodean la Embajada de Francia en Perú. Controlan absolutamente todo lo que pasa en los alrededores de la cuadra 34 de la avenida Arequipa. La seguridad de la Embajada de Francia en Perú ha sido reforzada. Desde esta mañana vamos a pedir lo mismo para las instalaciones que acogen el público en Lima y que tienen un vínculo con Francia, como la alianza francesa. Ante ataques seguidos como el de la revista satírica Charlie Hebdo, el supermercado kosher o el de París en noviembre, que dejó 130 muertos. El embajador de Francia en Perú dice que esto se debe a una medida desesperada porque el terrorismo va perdiendo terreno. La razón por la cual la prioridad de Daesh y de ISIS es hacer actos terroristas afuera es precisamente porque en el terreno, en Siria, en Irak, acaban de conocer derrotas militares. Los europeos no bajarán la guardia y están listos para lo que venga. Quizás vamos a conocer más ataques terroristas, desgraciadamente, en nuestros países, en Francia y en otros países, precisamente porque estamos ganando la guerra contra Daesh. Es importante resaltar que aún ningún grupo terrorista se ha atribuido el atentado en Nisa, que dejó 84 muertos y 202 heridos, 52 de ellos muy graves. Y todo el mundo se encuentra en alerta por el atentado terrorista de Nisa. Al parecer, ningún país se encuentra libre del yihadismo internacional. Pero, ¿cuál es la situación del Perú? El especialista en temas internacionales, Ariel Segal, nos explica. Tras el terrible atentado en Nisa, Francia, la alarma se enciende en el mundo. Nuevos países podrían ser blanco de ataques. ¡Ay, maldito! Para empezar, no hay ningún lugar que se salva. Ha habido en Europa, ha habido en Asia, ha habido en China, ha habido en todas partes. Y solamente tomemos los ejemplos de los últimos dos meses. Los últimos dos meses sobrepasan más de mil los muertos por diferentes atentados terroristas. En Latinoamérica tampoco podemos bajar la guardia. Los momentos que hay que tener más cuidado son cuando hay eventos a nivel mundial, políticos, deportivos, etc., como las Olimpiadas. Ante los grupos de inteligencia moviéndose en el mundo, los terroristas parecen estar cambiando de estrategia. Como usar un camión para asesinar personas atropellándolas, en lugar de armas de fuego o explosivos. Es un tema que a veces se critica muy fácil a los servicios de inteligencia cuando ocurre un atentado. Pero un servicio de inteligencia, por más bueno que sea, por más eficiente que sea, no puede garantizar el 100% de protección a los ciudadanos. Estos grupos aprovechan la islamofobia, que es el rechazo que existe hacia los musulmanes en Europa, pero también el uso de la tecnología para propagar su odio. Es un fenómeno que está vinculado a la globalización, al Internet, de que hoy en día una persona de repente se ve atraída a integrarse a uno de estos grupos por la buena propaganda que hacen estos grupos a través de las redes sociales. De los 1.400 millones de musulmanes que hay en el mundo, se calcula que la cantidad de fanáticos llega al 0.1%. El número de víctimas a causa de esta tragedia llegó a 84. Las autoridades policiales francesas identificaron al autor de este atentado. ¿De quién se trata y cómo planeó el ataque? Veamos. Son los instantes en que la policía francesa abate al chofer del camión, que mató a 84 personas e hirió a otras 202 en la ciudad francesa de Niza. Los testigos revelaron que el vehículo de 19 toneladas de peso ingresó al paseo marítimo y el conductor comenzó a atropellar a todos los transeúntes circulando en zigzag y disparando sin piedad a quienes trataban de huir. El chofer recorrió casi dos kilómetros en los que recibió más de 50 disparos hasta que finalmente fue detenido. El autor de este terrible atentado ha sido identificado como Mohamed Lahoyev Bulel, de 31 años, un tunecino nacionalizado francés con antecedentes de violencia familiar y desorden público. Esta mañana la policía francesa allanó su domicilio y detuvo a su ex esposa. Siempre andaba solo, iba y venía solo. No tenía una cara aterradora, pero su mirada era extraña. Siempre estaba mirando a mis hijos. Las autoridades adelantaron que Mohamed Lahoyev era un total desconocido para los servicios de inteligencia, pero habría perpetrado el ataque siguiendo las indicaciones de un foro yihadista. El presidente François Hollande aseguró que no darán marcha atrás en la lucha contra el terrorismo. Es una lección que debemos aprender. Es un ataque más después de otros en los últimos cinco años. Pero estamos frente a una larga batalla porque tenemos un enemigo que seguirá atacando a todos los países que viven en libertad. Hasta el momento no se ha confirmado si Lahoyev actuó acompañado, pero un video captado por uno de los testigos muestra a los policías sometiendo a un sujeto junto al camión en medio de los gritos de pánico. La identidad de este presunto cómplice sigue siendo un misterio. En este momento se han extremado las medidas de seguridad en aeropuertos y fronteras, mientras varios espectáculos públicos han sido suspendidos. Como lo decía el presidente Hollande, Francia viene siendo el epicentro de ataques terroristas constantes. Vamos a repasar algunos de los últimos que han sucedido. El más reciente es el que sucedió, o bueno, todavía lo tenemos fresco. Hace ocho meses, el 13 de noviembre del 2015, 130 muertos, 7 eran los yihadistas. Estas 89 fallecieron en el teatro, en la sala de conciertos Bataclan, y los otros en atentados simultáneos en París. Este no fue el único atentado, vamos a ver el siguiente. También fue en París, Francia. Vemos el saldo, 12 muertos, el 2 de febrero del 2015. Esto fue el diario Charlie Hebdo, el ataque, que entraron dos sujetos armados y dispararon en plena redacción por unas caricaturas que los yihadistas habían sentido ofensivas. Nuevamente, y vamos al último atentado, que es el que en estos momentos se registró ayer en Niza, Francia, el mismo día de la independencia de Francia, 84 muertos hasta el momento, incluidos 10 niños. En este momento, Turquía está sumida en el peor caos. Esta tarde, un grupo de militares emprendió un golpe de Estado para derrocar al presidente Recep Erdogan. Tomaron las calles con tanques y tropas y atacaron el Parlamento. Es la dramática imagen de los ciudadanos turcos enfrentando el golpe militar en su país. Un grupo de militares apoyados por tanques y bombarderos tomó el control de las calles, el aeropuerto de Estambul y cerró los puentes del Bósforo. El presidente Erdogan envió un mensaje a su país pidiéndole a los turcos defender la democracia. Insto a nuestra gente, a todo el mundo, a que llene las plazas del país, para darle al ejército la respuesta necesaria. Este golpe de Estado nunca tendrá éxito, será eliminado. Mientras cientos de ciudadanos tomaban las calles, Erdogan salía del país. Tras aterrizar en Teherán, se comunicó con un medio turco y anunció su regreso al país. Una agencia estatal dio cuenta de 17 policías muertos en Ankara y un ataque contra el Parlamento turco. También se reportó la muerte de al menos 10 civiles y un saldo de más de 100 heridos. Horas después, el Servicio de Inteligencia informaba que las Fuerzas Armadas habían logrado detener a los golpistas y que Erdogan ya se encontraba nuevamente en el país, cuya situación política parece debilitada. Seguimos con nuestros informes sobre el balance de la gestión del presidente de Ollanta Humala. Mil puentes y 7.000 kilómetros de nuevas carreteras se construyeron en todo el país durante el último quinquenio. Junto con la puesta en marcha del anseado Metro de Lima, estas fueron las principales obras de infraestructura en el sector transporte. Pero también quedan tareas pendientes, como veremos a continuación. Reducen distancias, unen ciudades, generan empleo y un importante movimiento económico. Todos los peruanos nos beneficiamos con la construcción y pavimentación de nuevas carreteras, obras que durante el gobierno nacionalista demandaron una inversión de 30.000 millones de soles. Siempre entre el 60% un poco más va a la red vial nacional. Según el ministro José Gallardo, en los últimos cinco años se adicionó 7.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. En el año 2011 teníamos 23.072 kilómetros de red vial nacional, pero de las cuales 12.500 estaban pavimentadas. Los primeros años de gobierno hubo retrasos en los contratos de concesión. Los especialistas no vislumbraban el cumplimiento de la meta del pavimentado al 85%. Aún ahora, algunos economistas como Carlos Adrián Zen se muestran incrédulos. Más allá de que el ministro defienda su meta o diga que es todo lo que pudo de hacer, habrá que ver si realmente se avanzó, pero digamos, cuando uno camina por todo el Perú, una sola mega hora. Todos dicen a la salida que han cumplido. Hay que esperar la auditoría posterior. Sin embargo, Gallardo asegura que su cartera logró el objetivo, sobre todo en la implementación de la carretera longitudinal de la sierra. Con la longitudinal de la sierra, lo que tenemos es una carretera que nos permite ir, digamos, cómodamente desde Huancayo hasta el Cusco, sin necesidad de tener que usar las vías de la costa. Terminar la carretera longitudinal de Cajamarca ha sido, digamos, una meta importantísima para el gobierno. Amazonas, Huancabelica, Huánuco y Ayacucho llegaron también al 100% de su red vial pavimentada. Pero sin duda, una de las mayores inversiones del estado fue el Metro de Lima. La línea 1 inició sus operaciones en abril del 2012 y dos años después se amplió el segundo tramo hasta San Juan del Urigancho. Y con la línea 1 lo que tenemos nosotros es la ampliación de la capacidad, que eso es inversión en material rodante nuevo, pero también mejora en un acondicionamiento de estaciones. En diciembre del 2014 se inició la construcción de la línea 2, que unirá Ate y El Callao en 45 minutos en una vía subterránea. La línea 2 estaría lista para finales del 2017. El haber logrado, haber dado un paso definido, es un mérito muy grande de Proinversión. A pesar de todas las trabas, de todos los intereses que hubieron por tratar de alguna manera cuestionar los requerimientos. Lo que aún queda pendiente es la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. El ministro asegura que ya se entregó al concesionario el 56% de las tierras, equivalente a 3.800.000 metros cuadrados. Lo más importante es que todos los terrenos ya han sido expropiados. ¿Pero por qué no se inicia la obra? Según Gallardo, el retraso se debe a cuestiones legales, a la construcción de un túnel en la avenida Gambetta y a la obstrucción de un ducto de gas. Duras críticas también ha ocasionado la demora en la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco, prevista para fines del 2015. Esta aún no inicia. No está trabado, está pasando sus etapas, esto es como una carrera de vallas. De otro lado, el gobierno de Humala logró la construcción de mil puentes en todo el país, la mayoría en Puno, Cusco y Amazonas. Obras concretas y obras que quedan en proceso. El próximo gobierno tendrá la tarea de hacerlas realidad. La próxima semana continuaremos con los balances de la gestión del gobierno de Vienta Humala. El lunes analizaremos el fallo de la Haya, qué se logró, cómo se logró y qué repercusiones nos ha traído. Nuestros enviados especiales continúan recorriendo las zonas afectadas por las heladas en Puno. Esta vez nos muestran las extremas condiciones en las que viven los niños y adultos en las localidades de Pinaya, donde las temperaturas pueden bajar hasta los 15 grados bajo cero. Con los primeros rayos de luz se pueden notar los estragos de las gélidas noches en Puno. En Pinaya, la temperatura disminuye a menos 15 grados centígrados. Y en lo que va del año este fenómeno natural, solo en esta zona ha tomado la vida de al menos 100 auquénidos. En este número también están incluidas varias vicuñas. No es en el momento la mortandad, sino después viene. No pasa un día, dos días, entonces de neumonía muere. O sea, neumonía fulminante a veces lo está, eso no le puede hacer nada. Como a la persona le da la alpaca. De un momento a otro se pone mal y al final muere, sangrando por la nariz. Además de la neumonía fulminante, los animales por esta época del año padecen de deshidratación y desnutrición. El agua es imposible de tomar porque está congelada. Además el alimento es escaso, debido a que las heladas golpean los campos y destruyen la flora. Así se vuelve con la helada, así seco. Ya no es verde, esto ya no es nutritivo, ¿no? Las vicuñitas comen esto, mira, esto ya no nutren, ya no es verde, esto es amarillo, ¿no? O sea, adelgazan por eso. Sí, ya no nutren, llena solamente el estómago, la barriga de los animales y ya no, mira, así está. Las paredes de las aulas son de concreto, el techo de calamina, los vidrios delgados y por ende la temperatura muy baja. Apenas llega a 8 grados centígrados de día. Yo quisiera hacer el pedido para mis compañeros del colegio, un pedido de tal vez casacas para apoyo, para que nos apoyen en esta zona, como hace mucho frío. Así como las casas térmicas, los pobladores de Pinaya piden que la estructura de otros establecimientos estén revestidos con materiales que aíslen el frío, una medida que ayudaría a disminuir enfermedades respiratorias tan comunes en este pueblo. ¿Cuántos pacientes normalmente reciben a diario en esta posta? Normalmente recibimos de 10 a 15 pacientes y más vienen por infecciones respiratorias. Es una de las enfermedades más comunes. Sí, más comunes, vienen faringitis, amigdalitis, gracias a Dios no tenemos, no hemos tenido casos de neumonía. Este centro poblado, como se puede observar, está rodeado por cerros que presentan prácticamente todo el año nevado en la cima. Está ubicado a 4.400 metros sobre el nivel del mar y tiene un área de más de 3.000 hectáreas. La cantidad de población supera los 500 habitantes. Dos mujeres enfrentadas en una batalla legal por el cadáver de un hombre. Conviviente y esposa luchan en los tribunales por darle cristiana sepultura. La policía de la División de Trata de Personas y Ministerio Público rescatan a 10 niños que iban a ser llevados a trabajar a un bar en Tacna. El cadáver de un hombre es el centro de una intensa batalla legal en Huaraz. Una mujer fue a llevarle flores a la tumba de su conviviente y se dio con la sorpresa de que ya no estaba. La esposa del fallecido se lo había llevado. Mi cuñado va al cementerio y me dice que no estaba ya el cuerpo de su hermano. Luz Gutiérrez Oree ha iniciado una de las batallas legales más singulares de los últimos años. Ella trata de recuperar el cadáver del hombre que fue el amor de su vida. La mujer enterró hace un año en el cementerio de Huaraz a su conviviente, Feliciano Méndez Fernández. Le dejaba flores y visitaba de vez en cuando. En junio pasado fue al cementerio y el cadáver de su expareja no estaba. Ahí le informaron que la esposa de su expareja se llevó el ataúd a la capital. Se le dio el pase correspondiente porque está acreditado con la partida de matrimonio. Y es más, ellos nunca hicieron ningún trámite para el divorcio correspondiente. Luz Gutiérrez asegura haber vivido los últimos siete años con Feliciano, haberlo atendido enfermo y haber gastado más de 3 mil soles en enterrarlo. Que sean conscientes y que me reconozcan todo el gasto que yo he hecho con su padre. Ahora es la viuda, ahora es la esposa. Cuando él ha estado enfermo, botado en el hospital, ella ahí si no era esposa, ahí no eran los hijos y todo me lo dejaron a mí. La esposa Gladys Valdés, por su parte, señaló que por decisión de sus hijos se llevó el ataúd de Feliciano Méndez a Lima y que no hay nada irregular en esta decisión. Mis hijos están allá, entonces yo también pienso irme a vivir allá. Entonces mis hijos dijeron, mi papá se va a quedar solo allá. El gasto se ha hecho a mitad, ellos han pagado el nicho y una parte de la comida, mis hijos igual. La justicia ahora deberá definir si Feliciano Méndez permanecerá enterrado en Lima, cerca a sus hijos y esposa o retornará de nuevo a Guaraz al lado de su conviviente. La policía y la fiscalía rescataron a 10 menores de edad que iban a ser llevados a trabajar a un bar de Tacna. Todo apunta a que se trata de un caso de trata de personas. Son menores de edad, tienen entre 12 y 16 años, iban en buses interprovinciales y todo parece indicar que personas inescrupulosas los llevaban a trabajar en diferentes provincias. ¿Cuántos años tienes? La fiscalía especializada en trata de personas advirtió que habían menores de edad que estaban siendo trasladados. 50 miembros de la policía revisaron 65 buses en la garita de control de Corcona, kilómetro 48 de la carretera central. Fluye información valiosa que las víctimas, si bien es cierto, son captadas en el interior del país, muchas de ellas son trasladadas libremente en los ônibus de transporte interprovincial. Aún más sorprendente fue cuando la policía encontró esta autorización de viaje de una madre a una niña de 12 años que permite y firma que su hija, nacida en Huánuco, trabaje en un bar. Por información todavía preliminar, se sabe que en ese lugar existirían los denominados prostivales donde se crecería la prostitución. No descartamos de que esta menor podría ser llevada para ese fin. En este operativo, la policía confirmó que varios buses interprovinciales no exigen documentos de los menores de edad. Confirmada primicia de Latina Deportes, Pancho Bosa será abanderado de la delegación peruana en las Olimpiadas de Río 2016. Regresamos con todos los deportes con Gustavo Barnechea. Barnechea quiere traernos la información deportiva. Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Contra todo lo que se pensaba, la Selección Nacional no se partirá para aclimatarse en el Cusco, irá todo el grupo. El gerente de la Selección peruana, Antonio García Pai, confirmó que el equipo de Ricardo Gareca realizará un trabajo de aclimatación en Cusco con todos los convocados, antes de visitar La Paz y enfrentar a Bolivia en septiembre próximo. La intención es ir al 22 a Cusco y el 31 viajar a La Paz. La intención es ir con los mejores en todo sentido, ¿no? Hay una evaluación que está haciendo el comando técnico sobre la respuesta a la altura y en diferentes circunstancias. Algunos van a gastar 10 días, otros van a llegar con 4 días de anticipación. Hay que ver cómo se comportan los organismos en cada caso, ¿no? Para confirmar la convocatoria en el plan Bolivia, el comando técnico está analizando los resultados del rendimiento de los jugadores en los distintos partidos de altura. Perú viajará el 31 de agosto, jugará el día siguiente ante los altiplánicos y apenas acabado el partido, tomará el vuelo de regreso a Lima. Debutó Raúl Ruiz Díaz con el Monarcas Morales, no le fue bien a su equipo, perdió, pero de todas maneras ingresó Ruiz Díaz en el segundo tiempo. Fue una buena presentación en un partido que el Cholos de Tijuana, el equipo La Frontera Norte de México, logró ganar con los tantos de Tairo Moreno, el colombiano. El primero de penal y el segundo en una gran decisión. Ahí está Raúl Ruiz Díaz con la camiseta que lo ha caracterizado durante mucho tiempo. Muchas gracias, Lore. Pero ahí está, Moreno con esta pelota cruzada, lograba el segundo tanto para el cuadro del Cholos de Tijuana que dirige Miguel Herrera. Un buen debut, de todas maneras que estuviera ahí Ruiz Díaz es importante, seguramente se irá sentando como titular en este equipo. Porto en Cristal consiguió una victoria sobre San Martín por dos goles a uno. Tremendo error, mucha libertad para que Carlos Lobatón pudiera lograr esta conquista desde afuera, una pelotita que va dando botes. Y aquí el error de Cazulo que le permite a Pietro Flores poner el empate momentáneo en este compromiso. Ya estamos, dijo la gente de San Martín. Llegó el penal conseguido por Bayón y después Sir Benavila lo logra concretar el dos a uno. Esta es luego la victoria del Comerciantes Unido con tanto de Robert Ardiles sobre el Sport Huancayo. Bueno, ahora vamos a contarles un poquito de las Olimpiadas. Se presentó al equipo nacional, el uniforme, el equipo peruano y por supuesto se confirmó a Pancho Bosa como abanderado. En una emotiva ceremonia, el Comité Olímpico Peruano, en conjunto con el IPD, presentaron a los 29 deportistas que nos representarán en Río 2016, así como al abanderado nacional en el desfile de los Juegos Olímpicos. El abanderado de la delegación peruana a los Juegos Olímpicos de Río, Francisco Bosa. Representar a 30 millones de peruanos maravillosos es un orgullo, una emoción para mí ser el abanderado, entrar al estadio llevando el estandarte nacional es algo único en mi carrera deportiva. Asimismo se presentó la indumentaria que portarán nuestros atletas en el desfile. Esta colección está formada en un uniforme de presentación y de desfile en la vía olímpica, indumentaria de entrenamiento y accesorios exclusivos para el equipo peruano. Además, se presentó a Maggie Martinelli como jefa de misión. Todos compartieron la emoción olímpica, incluida Janet Sovero, última clasificada a los Juegos. Con la ilusión de escuchar el himno tan lindo que tenemos y toda una serie de sentimientos encontrados, la verdad que sí, yo ya quiero luchar en este momento, ya quiero ponerme la malla de Perú y salir al colchón. Y todos nos vamos a poner la camiseta de Perú para apoyar a nuestros deportistas en Río 2016 a través de Latina, por supuesto. Andrea Cedrón está entrenando en Sao Paulo para brillar en Río 2016, esperando, por supuesto, lograr sus mejores tiempos en esta Olimpiada. La nadadora peruana Andrea Cedrón competirá en Río 2016 en la modalidad de 200 metros libres. Y viajará a Brasil con el objetivo concreto de reducir el tiempo del récord nacional que ella misma ostenta. Más enfocada en lo que yo quiero, que es bajar mi marca y hacer récord nacional. Y estas últimas tres semanas, creo que lo más importante es el descanso, la concentración y enfocarte bien en lo que quieres ahora. Para ello, la sirena trujillana estuvo entrenando en Sao Paulo al costado de las nadadoras olímpicas brasileñas y sigue una estricta rutina que le encomendaron desde el país sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, entrené con dos clasificadas a las Olimpiadas, una que está en relevo 200 libre y otra que es medallista sudamericana y panamericana de 100 mariposas. La competencia que hay allá con otros nadadores también es lo que me faltaba a mí y eso es lo que me ha motivado y creo que he mejorado hasta ahora. Andrea viajará el 2 de agosto a Río y competirá seis días después en lo que serán sus segundos Juegos Olímpicos. A pocos días de Río la rompieron los atletas en la Liga de Diamante de Atletismo encabezados por la colombiana Katherine Ibarguen. La Liga de Diamante desarrollada en Mónaco, que sirve como ensayo para las Olimpiadas de Río a los mejores atletas del mundo, dejó competencias espectaculares. En el triple salto, la colombiana Katherine Ibarguen, campeona mundial y plata en Olimpiadas, se impuso con una marca de 14.96 en su sexto intento, imponiéndose por más de 30 centímetros a su más cercana perseguidora. En la carrera de los 200 metros balones, el panameño Edward Alonso se impuso con una marca de 20 segundos 10 centésimas sobre Christophe Lemaitre, mientras que en los 110 metros con vallas, el español Orlando Ortega cruzó la meta en 13 segundos 4 centésimas. En la carrera de 800 metros en Damas, la sudafricana Caster Semenya consiguió la mejor marca del mundo en los últimos ocho años, con 1 minuto 55 segundos 33 centésimas, manteniendo su invicto desde que empezó la temporada. Finalmente, en los 100 metros planos de mujeres, la holandesa Daphne Shippers, campeona europea, obtuvo el triunfo con 10 segundos 94 centésimas, imponiéndose a figuras de la talla de la jamaiquina, Verónica Campbell-Brown, quien llegó a la meta a los 11 segundos 12 centésimas, y a la estadounidense Tania Bartoleta, quien llegó 9 centésimas después. Sin duda, solo ensayos de lo que representará Río 2016. La holandesa la va a romper en Río, va a pelear contra la jamaiquina. Hasta aquí los deportes, muchas gracias, buenas noches. Gracias Gustavo, hasta aquí la semana en 90 Central, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar el lunes, ahora se queda con la noche es mía. No se olviden las noticias, no descansan minutos antes de las 7, 90, fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.